Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Pobo y quisiera compartir con ustedes algunas brevísimas ideas en torno a los procesos de transformación que hoy día nos ha tocado ser testigos que tienen que ver con una amplificación de acceso a contenidos y procesos formativos de la universidad desde dentro y desde fuera de la universidad, ofreciendo prácticas de aprendizaje formal e informal y ofreciendo también oportunidades de descentralización absolutamente radicales. De la misma manera que hoy día no es necesario tener a un equipo enorme de expertos grabando un video como este porque antes necesitábamos contratar camarógrafos y consultoras y editoras, no sé qué hoy día lo podemos hacer todo en una interacción rápida y sin mayor costo a través de YouTube, por ejemplo de esa misma manera las universidades, las instituciones de educación formal sean desintermediados por el desarrollo de nuevas habilidades y la irrupción de nuevas tecnologías digitales. Entonces, bueno, yo he preparado algunas pocas ideas que creo que pueden ser interesantes para discutir y he preparado un efecto especial maravilloso, post-its, que nunca funcionó mal y el primer es que tiene que ver con la adquisición de conocimiento. La adquisición de conocimiento tiene que ver con esta idea de siempre estamos en este proceso de continua adquisición de saberes, de prácticas, de experiencias que nos permiten aprender. El aprendizaje es fundamental para vivir, para adaptarnos, para estar en un ecosistema que está en transformación constante. De eso no hay nada nuevo. Lo interesante es que la descentralización de las posibilidades de acceder a contenidos de educación superior, por ejemplo, como lo que ofrecen los MOOCs, en alguna medida nos traen en un paso hacia atrás. Nos traen a la expansión, a la divulgación de nuevas oportunidades de aprendizaje informal. Luego de una fase de industrialización de la universidad, de un acceso universal, en grandes volúmenes a un sector y a un porcentaje de la población cada vez mayor, hoy día entramos a una fase distinta donde además de eso, existen intereses por desarrollar nuevas prácticas de aprendizaje informal que no necesariamente vengan reconocidas por una institución educativa, una universidad, pero que sí pueden tener un reconocimiento entre los pares, entre la sociedad o incluso más entre los empleadores. Entonces, no veo yo como una dicotomía entre adquirir estos saberes, estas experiencias, versus lo que te puede ofrecer la universidad, sino que, como nos decía Cilly Brown, es un aprendizaje aumentado, ¿no? Que tiene mucho más que ver con esta vieja idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero que hoy día se hace más transparente, más ubicua, más social y accesible para aquellos que tienen acceso a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, aquí la pregunta obviamente está en cómo poner a las universidades a sacar el mejor provecho de estas nuevas plataformas que ofrecen acceso al conocimiento y repensar la educación, repensar la práctica del aula, el sentido del aula, cuando ya no necesariamente hay que acceder a ese contenido directamente desde el docente, sino desde una cantidad enorme de fuentes y nuestro valor estará en hacerlos socialmente relevantes, localmente importantes y metabolizarlos según las características de la comunidad en la que estamos trabajando. Es por eso que, mucho más allá de que sean importantes el acceso abierto a estos contenidos, lo importante es que ofrecen nuevas posibilidades de desarrollar nuevas prácticas educativas abiertas, donde repensamos no solamente el acceso a los contenidos, sino que repensamos la práctica de transferencia de datos, de adquisición de los mismos, de metabolización de los mismos, y por supuesto también repensamos los procesos de evaluación y de reconocimiento de estos saberes, ¿no? Y ya voy a volver sobre reconocimiento, pero quiero ir sobre mi segundo eje, inclusión. Sigmund Bauman, además de hablar de los tiempos líquidos, nos hablaba de que hoy día vivimos en una época donde pasamos de la exclusión a nuevas maneras de exclusión, ¿no? Durante el siglo XX vimos muchas dinámicas de exclusión a través de sistemas totalitarios, y en otros momentos de la historia también lo vimos. Lo que hoy día estamos viendo según este filósofo polaco, es que la exclusión, perdón, hoy día la opresión se implementa a través de la exclusión, ¿no? Aquella persona, aquel niño que no tiene acceso a Internet o aquel adulto mayor que no tiene conocimiento de cómo funcionan los circuitos de intercambio, interacción social dentro de Internet, queda excluido, queda fuera del circuito, y aunque no tiene una opresión física al respecto, queda castigado, queda marginado, queda recluido. Lo mismo puede ocurrir si hacemos una foto satelital del planeta y vemos dónde están los principales focos donde se consume Wikipedia, Facebook, YouTube, vemos que existen todavía enormes zonas de exclusión, que puede que no sea un producto de un sistema autoritario, como podría sugerirnos 1984, pero sin embargo deja a un segmento de la población fuera. Entonces aquí el tema del acceso juega un papel fundamental, porque puede convertirse en un factor de inclusión, pero también existe un segundo acceso, que no es solamente el que puede acceder a estas redes sociales, acceder a los contenidos o a los recursos educativos o a los programas que ofrecen los MOOCs, sino que aquel que cuenta con una batería de conocimientos, habilidades y competencias que le permite sacar el mejor provecho de ellos, ¿no? No por nada los índices de deserción de los MOOCs llegan hasta niveles del 85% de las personas que se registran. Creemos nosotros que eso tiene que ver con que no todas las personas han contado con la suerte de desarrollar una serie de habilidades y conocimientos que le permitan sacar el máximo provecho y desarrollar, por supuesto, metodologías de autoaprendizaje, ¿no? Por lo tanto, entonces, más allá del acceso, han de generarse una serie de otras condiciones, por ejemplo, que los contenidos sean socialmente relevantes, por ejemplo, que los contenidos ofrezcan un valor en un contexto local, ¿no? En este mundo de la globalización y de la masificación, donde la M parece ser lo más atractivo de los MOOCs, lo interesante es cuando esos MOOCs se pueden bajar a lo local, a la comunidad, y es por eso que experiencias como Meetup, donde hay varias, creo que hay 3.000 ciudades donde la gente se está reuniendo cara a cara para poder conversar de los contenidos, nos habla del enorme valor local que tienen los contenidos que puede ofrecer un MOOC, ¿no? Entonces, no es el acceso, sino que es la posibilidad de reconstrucción de esos contenidos donde creo yo que se genera un enorme valor. Y hay otro elemento, bueno, hay muchos, pero hay otro elemento que creo que es fundamental, que tiene que ver con el tema del reconocimiento, ¿no? Durante varios siglos se identificaron, hubo registros sobre la sociología y la educación de que un enorme motivador de las personas para ir a los sistemas de educación formal, a la educación superior, por supuesto, era acceder a un título, ir por el título, por el grado, por el certificado, que en alguna medida tiene un enorme, es tremendamente comprensible, porque ese título era un certificado social para un pasaporte, para poder acceder a empleos, para poder acceder a reconocimiento social, para poder acceder a una serie de otros estatus, ¿no? Era como un pasaje fundamental para poder acceder a otras cosas. Hoy día, en una época donde más personas acceden a la educación superior, algunos autores le llaman educación universal, puesto que hay más de un 50% de la población que accede en algunos países a acceder a la educación, entonces, ese privilegio se desdibuja, se pierde, se transforma, ¿no? Entonces, el reconocimiento no estará solamente en acceder al título, sino que en poder reconocer una serie de otros aprendizajes que yo he desarrollado, ¿no? Incluso, es más, estamos viendo hoy día en las comunidades geeks, muchas de ellas cercanas a los Génesis de MOOCs, que se hicieron famosos, desarrollaron enormes compañías sin tener esos reconocimientos de certificados profesionales. ¿Nos dice esto, que los reconocimientos de los certificados profesionales no son útiles? No, pero probablemente nos dice que hoy día su valor se desdibuja, se reconfigura, ¿no? Entonces, insisto, esto no es para quitar el mérito que puedan tener ciertos certificados sociales avalados por una universidad, pero de la misma manera que eso tiene un valor, hoy día más personas quieren buscar sus propias estrategias y sus propias trayectorias de aprendizaje a través de lo que le pueden ofrecer los MOOCs, porque a lo mejor no le va a dar un título que puede ser reconocido por un determinado ministerio, pero sí puede dar un reconocimiento social que puede ser reconocido ya sea entre los pares o frente a un empleador. Y entonces, es en estas otras dinámicas de reconocimiento, en estas nuevas monedas de cambio, donde se está generando una profunda transformación. Muchos de ustedes han de saber que la Fundación Mozilla está impulsando este movimiento de las medallas abiertas, estas medallas de los Boy Scouts, que se utiliza la metáfora para endosar, para reconocer los conocimientos de otros, ¿no? Que algunos dirán eso no sirve de nada, pero cuando una persona quiere buscar empleo, lo primero que hace es buscar una carta de recomendación de un par, para que atribuya fe, para que dé reconocimiento con los demás de su saber, ¿no? Entonces, yo creo que hay una profunda reconstrucción de las monedas de cambio que vemos hoy día en una época de sobreabundancia, ¿no? Existen algunos sistemas de prácticas educativas abiertas más conservadoras, más tradicionales, una amplificación del e-learning llevado a grandes escalas, existen modelos más caóticos, más conectivistas, menos predecibles, y tenemos modelos híbridos, modelos donde lo que se ofrece no es el acceso al mundo mundial, como dirían algunos, sino que es el acceso a experiencias, ¿no? Y ahí yo quisiera referirme a mi último ejemplo, que es el tema de Outliers, OutliersSchool.net, que es un proyecto, es un emprendimiento que desarrollaron mis colegas Hugo Pardo, Carlos Scolari, y quien les habla, para explorar otras maneras de ofrecer lo que en la edad media era esta idea del taller, ¿no? Donde se trabajaba con otros y se aprendía de espacios mucho más tácitos de conversación, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos aquí. Lo que hacemos con Outliers es generar comunidades de práctica distribuidas en tiempo real, ¿no? Es decir, si bien no se pueden mirar a los ojos, se pueden mirar a los ojos a través de la cámara, que sin duda no es lo mismo, pero no es lo mismo que tomar un curso sincrónico con una enorme cantidad de PDFs que hay que descargar y leer en la soledad de un Starbucks o de tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esta experiencia que lo presento como un prototipo para discutir, digamos? Una, que las tecnologías tienen un valor social. Las tecnologías no son administradas por un super experto en tecnología, sino que son administradas por los propios estudiantes. Ellos definen qué instrumentos son los que se van a utilizar en la práctica de aprendizaje, son responsables por la sincronización entre estos propios dispositivos y entonces la tecnología juega un valor mucho más social, ¿no? Entonces, no es solamente ser diestros en el uso de tecnología, sino que, mucho más interesante, es ser creadores utilizando este concepto de Anderson, creadores digitales de tecnología, que eso, creo yo, da un valor distinto. Otro elemento que creo que es fundamental en esta experiencia de outliers es la posibilidad de co-creación, donde el conocimiento ha de ser un acto social. No nos sirve el genio en la mazmorra creando y inventando algo que pueda ser reconocido por el premio Nobel o la comunidad científica, sino que el principal valor está en la construcción social de conocimiento. Y eso implica no solamente la idea de ponerse de acuerdo, sino que un profundo proceso de negociación de identificar que se entiende lo mismo frente a un problema, de definir un plan de trabajo, de trabajar con divisiones de tareas según las habilidades de los miembros de la comunidad y prácticas de colaboración radicales, es decir, sumamente descentralizadas, poniendo altos énfasis en la tecnología, pero por sobre todo en la tecnología que permita catapultar nuevas creatividades. Entonces, la creación como un elemento mucho más allá de solamente el hecho de estar en red o de hecho de cooperar una co-creación que implica un nivel de habilidades mucho más complejas que creo yo es lo que está apostando la OSD con sus nuevas pruebas de PISA para el 2015. Detrás de esto hay como un eje conductor que es la posibilidad de repensar la educación desde una mirada crítica, sin duda, poniendo muchos de los condimentos que ya mencioné, pero mirada crítica también propositiva, es decir, nosotros queremos y construimos proyectos que puedan ser relevantes bajo contextos, bajo comunidades, bajo situaciones específicas, ¿no? No para el éter de internet, para un universo acéfalo, sino para una especificidad que trae una serie de condimentos y componentes específicos. Y obviamente hay una metodología que es como el hilo conductor, que es el de design thinking, que es esta idea de trabajar en prototipos, de trabajar en fases de creación que buscan en el entorno, buscan en nuestras experiencias, combinan, metabolizan, implican altos niveles de negociación y por seguro de todo al final generan espacios de innovación divertida donde la gente es capaz y sin problemas de criticar lo de los demás, pero al mismo tiempo proponiendo y discutiendo para que el producto final sea de mucho valor. Esto es algo que se utiliza en muchas escuelas del mundo, el aprendizaje basado en problemas se utiliza desde los años 70 en medicina en muchas universidades del planeta, pero creemos que se puede aplicar de una manera más divertida, más lúdica, más atomizada, compartiendo experiencias y trabajando en conjunto. Yo creo que en esa línea estamos hoy día viendo una explosión de nuevas oportunidades de aprendizaje, de nuevos reconocimientos, unas con certificados, otras sin certificados, pero creo yo nos dan muchas pistas de cómo será la educación de los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Gracias.